bienvenidos a primera fila yo soy thomas y hoy te presento los eternos película de marvel todo lo que debes saber antes de continuar con el vídeo te invito a suscribirte a nuestro canal los eternos película que marvel tiene preparada para su fase 4 en la cual presenta un nuevo equipo de superhéroes nunca antes visto en esta industria cinematográfica como la mayoría de las producciones de hollywood también tuvo retrasos debido a la pandemia del kobe 19 el rodaje que tuvo como localidad a diferentes sitios del reino unidos finalizó en febrero de 2020 pero ahora definitivamente está por llegar y ya se lanzó el tráiler final la fecha de estreno será el 5 de noviembre de 2021 los eternos son una poderosa raza de seres cósmicos que han existido en el multiverso de marvel durante millones de años creados por jack kirby en 1976 esta raza es muy similar a los humanos pero su biología les otorga una fuerza increíble una larga vida y poderes que ningún mortal posee los eternos y los desviantes fueron creados por los dioses conocidos como los celestiales a través de experimentos en los primeros protohumanos y donde la mayoría de los eternos han elegido seguir el camino de la paz los desviantes son odiosos y malvados con horripilante apariencia las dos razas han estado confrontados por la eternidad la directora ganadora del oscar por nomadland chloe yao dirige eternas y como si fuera poco angelina jolie es la protagonista junto con salma hayek richard madden kumail nanyani keith harrington entre otros angelina interpreta atena una aguerrida guerrera richard madden el líder todopoderoso icaris kumail nanyani es kingo un eterno con poderes cósmicos lauren ridloff es mackery un eterno con super velocidad brian tyree henry es fastos un eterno con grandes habilidades para la invención que será el primer superhéroe gay del mcu salma hayek es ajak líder espiritual y lea ms hughes sprite un eterno con la eterna juventud kit harrington interpreta a danne whitman quien eventualmente se convierte en el vengador conocido como black knight al menos en los cómics de marvel los eternos continuará los eventos de vengadores endgame una tragedia inesperada les fuerza a salir de las sombras para reunirse de nuevo y enfrentarse al enemigo más antiguo de la humanidad los desviantes en fin este ha sido un gran año para todos los fanáticos de marvel después de los estrenos de las series y películas de marvel durante lo corrido de este año y hasta aquí este vídeo recuerda que si te gustó nuestro contenido no olvides apoyarnos dejando un comentario y un buen like hasta la próxima amigos